Agua que cae de tus ojos Agua que moja mi espejo Llenando de borrones mi cara llorando Agua roja que me brota De las venas rotas Sangre que me falta Agua que se vuelve blanca Agua que me desnuda Toda la mañana Agua que bebe un arroyo Temprano de pájaros Y lavanderas Agua de las escupidas Agua de los sudores Y de las letrinas Agua que saca de quicio La valiente paciencia De todos mis hermanos Agua que plancha tu pelo El mejor encordado Que tocó mi mano Agua roja que me brota De las venas rotas Sangre que me falta Agua que se vuelve blanca Agua que te desnuda Todas las mañanas Agua que se vuelve blanca 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 por encordado que tocó mi mano.